¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Vamos! ¡Vamos los fives! Es impresionante como ha crecido el género también. Sí, sin duda. Creo que ha habido todo un acercamiento también de parte del público a nosotros y de nosotros al público, en la forma de hablar, en todo. Como que antes era capaz más inaccesible, era más como para... Under. Sí, más under, más de nicho, ¿viste? Y ahora creo que estamos como mucho más cerca a todos porque somos los mismos. Se está borrando, por suerte, la línea escenario, gente. ¿Qué te pareció el Montevideo Hip Hop o también eso? Bueno, estuvo tremendo y para nosotros estuvo tan divertido para... En el escenario, como detrás del escenario que estábamos todos con amigos y nada. La verdad, re lindo el reconocimiento y la pasamos muy bien, la verdad. Se puede decir que esos son como una gran familia, ¿no? Sí, todos nos llevamos bien. Sí, la gran familia, no todas se llevan bien entre sí. A veces pasa. A veces pasa, no, no, no. Llevamos bastante bien en general ahí. De los que no somos amigos, somos compañeros cordiales. O tenés un conocimiento de quién es. Sí, sí, sí. Nos conocemos todos bien. La verdad que eso, como te digo, backstage mucho más divertido que el toque en sí, que estuvo buenísimo también. ¿Qué recuerdo tenés de Malas Intenciones? ¿De Malas Intenciones de mi banda allá? Sí, sí. Aquella que ensayaban y, bueno, no había la chance de salir a, ¿no? A expresar como si, recién lo comentábamos, como si ahora. Era un hobby de niño soñando con que podíamos llegar a algún lado. Pero, está, un saludito a, no creo que me estén viendo desde Sevilla, a mis compañeros de Malas Intenciones. La hací en Sevilla, ¿no, verdad? La hací en Sevilla. Me crié entre Sevilla y Montevideo. Venía, bueno, mi viejo uruguayo, mi madre sevillana. Y venía todos los veranos acá a Montevideo, a Punta del Este también. Y, bueno, me fui criando por ahí. Un mes al año estaba acá, después el resto del año estaba... ¿Cómo te vinculaste, Diego, con el hip hop? O con el rap, o con esta... Mira, me hablan de todos lados, ¿no? Son voces. Son voces. Son voces, ¿no? Aquí está Sevilla, no estamos en Sevilla. ¿Cómo me vinculé? No sé, de chiquito, muy chico, con 12 años o así, un compañero de laburo de mi viejo, me trajo el disco de Eminem de... Ah, ¿cómo se llamaba este? De Eminem Show, creo que era. Creo que era de Eminem Show. Y a partir de ahí me empecé a colgar y a los 12 años así empecé a escribir. Y, bueno, para adelante, para adelante. ¿Y qué se dice? ¿Qué se dice en el hip hop, en el rap? Lo que vos quieras. Hay gente que lo utiliza desde un mensaje... Para dar un mensaje político. Hay gente que lo utiliza... Para hacer una denuncia. Para hacer una denuncia. Hay gente que lo utiliza para divertirse. Yo lo utilizo para todas las cosas que me surgen. No creo que el hip hop tenga que decir algo necesariamente o que seamos una especie de profetas o contestatarios o la voz de alguien. Mi voz es mi voz, la voz del otro, la voz del otro. Y, bueno, se puede decir. Creo que una de las cosas buenas que tiene es que el arte... El arte es súper abierto y vos podés transmitir un poco lo que quieras. Y como si le ponés barrera lo estás enjaulando, ¿viste? Ajá. Así que bueno. Y sos parte también de Buenos Modales. Digo, ¿cómo se da esa comunión? De repente sos parte de un grupo solista. Todos los que estamos en los Buenos Modales teníamos proyectos antes. Surgió como un proyecto de producción. Pan y Dapchisa hicieron las instrumentales y dijeron vamos a hablar con raperos y vamos a hacer un... Vamos a hacer un disquito. Y la verdad que a la gente le encantó. Fue increíble. La gente le encantó y no pensábamos ni tocarlos vivos ahí. O sea, nos juntamos ahí, se hizo. Y la gente empezó a decir, los Buenos Modales, los Buenos Modales. En principio los Buenos Modales eran solo los productores. Después terminamos siendo la banda. Y bueno, y de ahí cada uno tiene su trabajo independiente. Claro. También porque, está, laburamos con 12 personas. Sí, sí. También tenemos nuestro espacio para decir todo lo que queramos. Claro. Y bueno, se han presentado en todo el país, en lugares, diferentes lugares, que bueno, que ha sido increíble. También en Buenos Aires hace tiempo fueron teloneros de No te va a gustar. De No te va a gustar. Tres fechas en el Obras. ¿Cómo fue toda esa movida para ustedes? Estuvo divino. Estuvo re lindo. También fue para nosotros otra cosa el salir de gira y tener que aguantarnos 5 o 6 días. No era tan fácil. Pero bien, bien. Estuvo divino. Y que la banda les dé esa oportunidad también. Estuvo buenísimo, ¿no? Sí, re bien, la verdad. Eso creo que surgió de Emiliano directamente. El hijo le gustan mucho los buenos modales. Y bueno, de ahí también un contacto. Después he tenido contacto con muchas otras bandas que me gustaban de chico. Porque está ahora como nos podemos conocer todos. Y bueno, se da esa posibilidad. Claro. Además, bueno, ahora en la Hugo Balso se van a estar, van a ver muchos invitados. Te van a estar acompañando. Hasta tu hermana. Hasta mi hermana. Viene hasta mi hermana al show. Va a estar todos los raperos de mi disco, menos Canopa. Es decir, H Sousa, Berna, que está acá detrás, que ahora va a cantar conmigo. Joel, JT. Después de Otro Palo, y no tan de Otro Palo, tenemos a Juan Campodónico. Que es tu también profesor, ¿no? He trabajado con él. He trabajado mucho con él y es un gran amigo. Tenemos a Ernesto Tavares, de Tey los Problems. Y a Julieta Stol, que es mi hermana. Y Mar, que es una amiga suya, que va a tocar la guitarra. Y vamos a hacer una versión. Espectacular. Dos días va a durar el show. No, no. Es impresionante. Son veintiuna canción. Bajarito. Son veintiuna canción y vamos a ver cómo hacemos. Y a mano baja ese ritmo. Claro. No, no. Hay un par de temas más abajo, por suerte, para... Para respirar, digamos. Para respirar un poquito. Qué bueno, qué bueno. Y después el resto del año, ¿cómo viene después de la balso? Y quiero bajar un poco para volver a escribir. El disco Agua Fiesta cumplió un año, hace un par de días. Así que ahora quiero bajar y poder escribir otra música. ¿Ya tenés algo en mente? Tengo, tengo cosas, tengo colaboraciones, tengo cosas que he ido grabando y tal. Pero no un disco como tal, que creo que va a ser para el año que viene. Saben que viene. Dieguito, el tema del uso de las redes sociales es impresionante. Se te ve muy activo, permanentemente. Me aburro. Me aburro. Síganme vos. Síganme todos. ¿Cómo es? Sí, contá. Dieguito Arquero. Es así. No, no, me aburro. Digo cualquier cosa y después me arrepiento o no. No, estás en permanente contacto con los seguidores. Sí, sí, está bueno. Me gusta esa... Esa comunicación. Esa ida y vuelta. Es bastante divertido. Bueno, queremos escucharlo. Buenísimo. Bueno, ya entradas, agotadas. Va a ser este primero de junio en la Sala Hugo Balso. Vine acá para decirle que no puede venir. ¡Ah, bueno! Es el primero, ¿no? El primer artista que había que decirte, mirá. ¿Y no se puede agregar una fusión? No. En el Sodre, no. Con las fichas de la sala, ¿no? Está bastante complicado. Bueno. ¿Qué significaba a ustedes la Hugo Balso ahí en el Sodre? Para terminar. Re lindo. Teníamos ganas de hacer un show serio, de hacer un montón de cosas, que en realidad tuvimos la oportunidad del Sodre y dijimos, ¿cómo está? El Sodre ya de por sí tiene como un marco serio. Vamos a hacer un show serio. Bueno, serio. Pero elijo. Bueno. Queremos escuchar una previa con el Berna. Lo invitamos a Berna que venga. Dale. Vamos a ser chill. Y nosotros nos venimos para acá para disfrutarlos. Me encanta esto. Bueno, mi hermanito Berna McTeen, lo invito. ¡Bravo! ¡Bravo! Va a estar conmigo ahí todo el show. Así que... Estamos acá. Saludos a la gente de Desayunos Informales. Yeah, yeah. Yo veo a Dios reflejado en la tapa del water. Estuve vomitando y gritando mateme. Con el hígado hecho paté y el pecho jaque mate. ¿Qué tal si lo dejamos en empate? Mademoiselle. Tengo un mensaje en el cell. Será Dancel. Ey. Tuyo no va a ser. Ya sé. ¿Dónde tengo sed? No sé lo que me vi ni quise ayer. No sé si me dormí. Pero sé lo que soñé. El humo va formando aros. Me he levantado con un humo raro. Pero te he visto y se me ha pasado. Colgado del tejado. Mirando tus tejanos. Me está guiñando como un astro lejano. Y cuando pasas por mi lado ya no sé qué decir. No digo nada. Por eso te lo voy a escribir. Préstame alas que te quiero seguir. Línea delgada. Menos en nada. Sabes Gali y Dalí. Y esos raperos están tirando flip. Se creen su film. Tiene que ser así. Nadie se lo cree por ti. Por lo que quiero. Y por mi primero. Por su trasero. Alegrando cada calle del país. Pino rico en Tetabri. Y para la cueva escribir. Estoy chill. Aunque llevo sin dormir desde el 2000. Mejor ronco en Arta Sin. No me piso en mi jardín. Que estoy chill. Wacho. Que estoy chill. Un amor pa' mi familia. Pa' mi vieja viéndome de arriba. Estamos bien, mamá. Que nadie te olvida. Con esos niños que crecimos y nos pusimos las pilas. Y estamos más o menos donde esos niños querían. Últimamente solo se hacen tonterías. Los cualquien lo corralos tratan de mesías. Lejos de arpías que espían. Lejos de beef y de real. Cerca del mic en la mía. Yo, mi ángel de la guarda. Laburando las extras. En mi sitio de la barra está mi firma con Pocah. No se cierro en la manzana o apunto a mi cabeza. Sube la recompensa en mi cartel de Cebuca. Y tengo todo lo que ahora es preciso. Vinito y guiso. Sonido a Gibson. Tengo todo. No preciso nada. No, no. Tengo mil vicios. Tengo mil fallas. Tengo todo lo que ahora es preciso. Vinito y guiso. Sonido a Gibson. Tengo todo. No preciso nada. No, no, no. Yo, uh. Vino rico en Teta Brick. Y pa' la cueva escribir estoy chill. Aunque llevo sin dormir desde el 2000. Meclo ron con Al Blasin. No me piso en mi jardín que estoy chill. Ey. Yo, uh. Vino rico en Teta Brick. Y pa' la cueva escribir estoy chill. Aunque llevo sin dormir desde el 2000. Meclo ron con Al Blasin. No me piso en mi jardín que estoy chill. Ey. Ey. Ee. Bueno GG Estamos chill. . Hermanito Verna acá. Nos vemos. El uno de junio. Del primo de junio. Hubo Balso. Desayunas informales. 3 Estamos chill. Estamos chill. richtige. Estamos chill. Chil, estamos chilos, no estamos chill Veo a Dios reflejado en la tapa del huevo